Música 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 Mira Vegetta, esta es la canción que me encanta Ay, la vas a poner tus mamadas Ay, cállate Esta padre, mira Salto Que verga Trunks Trunks Deténganse por favor ¿Qué ocurre? Mamá, ¿posiste la canción esa de Pitbull? ¿La del taxi? No, pero estaba a punto de hacerlo ¿Cómo supiste? Por lo que más quieran, no vayan a poner esa canción Escuchen, dentro de 3 años El 12 de mayo, alrededor de las 11 y media de la mañana Unas malditas computadoras de Youtube Van a bloquear este video Por contener música culera Ya que mi madre fue la culpable de esto Construyó la máquina del tiempo Para que yo pudiera regresar Y evitar ese desastroso futuro Le tomó varios años, pero finalmente Pudo lograrlo Así que, por lo que más quieran No vayan a poner a Pitbull Pongan mejor al... Pendejo de Caló ¿Cómo le podré pagar? Bueno, eso es todo Me dio gusto verlo ¿Ves lo que ocasionan tus pendejadas? ¿De verdad era Trunks? Larga historia Bueno, ya Hay que llegar a México para esa estúpida inauguración Dejar a este pinche Pokémon indocumentado Y regresarnos rápido Tengo asuntos pendientes con Kakaroto Vamos Vegeta No todo está tan mal Después de todo México tiene una vasta riqueza natural Y me refiero a sus hermosas mujeres Oye Vegeta Ahora sí me vas a decir Cómo fue que regresó este animal Es una historia graciosa Te la contaré después Bueno sí Hasta ahora no tengo quejas Este parece ser un lugar tranquilo y... También muy agradable Aunque su programación es lamentable Bulma Tu gente dejó bebidas alcohólicas nada más Un deportista como yo no toma esas porquerías Voy a ir al Oxxo por una bebida rehidratante Necesito dinero Ah... De eso quería hablarte Ni creas que vas a seguir de mantenido el tiempo que estemos aquí Y menos ahora que traes contigo a tu amiguito Los dos van a tener que buscarse un trabajo ¿Qué? Claro que sí Aquí está el periódico Para que tú y tu haragán amiguete empiecen a buscar ¿Yo un haragán? Sí, eres un haragán Ah... Y otra cosa Aquí no es muy común ver gente volando Así que ni se les ocurra viajar por los cielos Pero no se preocupen muchachos Tampoco los dejaré solos en esto Acaba de llegar algo para ustedes A la cochera Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a ganar ¡Te niego! Como quieras Solo pensé que como Goku ya encontró empleo ¿Qué? Siempre quieres hacer lo que él hace ¿Cakaroto? ¿Qué haremos? Está bien, apa Igual no hay mucho que hacer por aquí Además de todo Si Kakaroto lo hizo ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Ambos sexos? ¿Los dos? No cualquiera va a poder cumplir con ese requisito Vegeta, necesito escoger un vestido para la inauguración No me decido entre estos dos, ¿cuál crees que se me ve mejor? ¿Este? ¿O este? Yo los veo iguales ¡Ah! Tenías razón Vegeta ¡Es muy fácil! ¡Ya tengo trabajo! Ya bueno Estaré en un restaurante Se llama Don Paco ¡Cállate! ¡Cállate Napa! ¡Voy a hablar para conseguir una cita! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Bueno igual No se veía tan bien Este va a ser el bueno Napa Vas a ver que sí, mira El saldo de tono se ha agotado Te sugerimos adquirir una nueva ficha con todos los soldados del mes ¿Cómo que se agotó el saldo? ¡Pero si acabo de marcar y no entró la llamada! ¡Malditos rateros! ¡Insectos! Y empiezo mañana ¡Ah! ¡Ya sé que tú y el imbécil de Kakaroto consiguieron trabajo! ¡A mí me está costando un huevo! ¡Así que no presumas Napa! ¡Me cagas! ¡Ah! Perdón 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 Vegeta No sabía que te sentías tan mal ¡Ah! ¡Pero rime sus ánimos! Yo te voy a ayudar a conseguir algo Vegeta ¡Ya lo verás! ¡Que pase la mamá! ¡Adelante! Por el que yo pienso que Freq ¡A la muerte! ¡Malditos río! ¡Dinsudo! ¡Me salgué sus ánimos! ¡A la muerte! ¡Estadutkin hermanado! ¡¿Que 13? ¡¿Cuál fue la próxima vez perdu? ¡Solma! ¡Déle, déle, déle, déle! ¡Eso! ¡Ay bueno patrón! ¡Eso es todo! Bien, ahora solo debo esperar a que salga ¡Hola compañero! ¿Cómo te llamas? ¡Arturo! Pero todos me dicen Chucky Eres el nuevo ¿verdad? ¡Chucky! Jeje, sí Escucha Quería ver si me ayudabas No sé nada sobre esto No hay problema Nappa, es muy fácil ¡Listo patrón! ¡Vegeta! Espera Nappa Gracias ¡Vegeta! ¡Insecto! Bueno ¿Qué era eso tan importante que ibas a decirme Nappa? Escucha Vegeta Allá adentro había una señorita muy afligida Tenía que salir de la ciudad pero no tenía quien cubriera sus clases en un Kinder Y le dije que conocía a la persona perfecta Pero Picoro no está aquí ¿Eh? No Vegeta ¡Te conseguí trabajo! ¿Qué? ¡Vas a ser maestro de Kinder! ¿Eh? ¡No! No sé si esto te hará sentir mejor pero... Recuerda que no importa que tan miserable seas... Siempre Vegeta Siempre hay alguien más jodido que tú ¡Que no hasta que dejes de usar los calzones por afuera! Triste estoy Triste estoy Triste estoy Y llorando a decirte Yo voy Triste estoy Y tú estarás 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 Y tú estarás